¡Bien! Salí de la estación y te dijimos mi amor Y había en el alma una extraña sensación Mi beso todo, mi corazón, nadie me ha echado Fuiste de mi lado, en un oscuro acabo de ver Ascármase, mi corazón, donde ama esta canción Juegos que hay en mí, hasta el día del ayer Si tienes que vivir Juegos que hay en mí, hasta el día del ayer Por mí en toda esperanza Que regresarás como a mí Las lágrimas de mi corazón ahogaban Al abrazar Soñaba de la noche Que aún dormías por dormir Largo todo el camino Pero largo de dolor Por mí en toda esperanza Soñaba de la noche 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 ¡Gracias! Gracias.